mi gente bienvenidos al taller falcon el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar la batería a esta llave de una gmc arquería pero si tú tienes esta llave o este equipo te voy a enseñar cómo cambiar la batería que para empezar aquí estamos y la batería que vamos a usar o la que se necesita es una cr2032 lo primero que vamos a hacer es apretarle este botón aquí para que salga en la llave que tenemos aquí adentro apretando el botón sale la llave de metal que tenemos adentro del control por si no lo saben todos los controles tienen esta llave de metal que nada más sirve para abrir la puerta ahora si ven aquí esta rajadita de aquí vamos a usarla para poder abrir el control esta que se ve aquí vamos a meter la llave así al lado y le vamos a dar vuelta como si fuéramos a abrir la llave y ahí se está abriendo solamente más un poco más y ahí está ya se abrió y ya que lo abrimos un poco vamos a ir lentamente alrededor del control y separar las dos partes de plástico de arriba y de abajo ya que destapamos el control vemos al motherboard en la mano derecha la pila va a estar abajo de este motherboard soy yo lo que hice es voy a usar estas tijeras aquí y voy a abrirla por las esquinas primero arriba y luego abajo ahora aquí abajo vamos a ver la pila y el chip negro hay mucho cuidado con este chip no lo van a dañar si lo dañan el carro ya no va a aprender y aquí está la llave y como la estamos viendo va a boca hacia abajo vamos a quitarle de ahí y como les digo es una pila cr2032 vamos a agarrar la pila nueva ahora con la pila hacia abajo boca abajo vamos a poner en un lugar hasta que se le haga clic ya que está puesta vamos a ponerle el motherboard viendo hacia abajo como estaba con mucho cuidado vamos a apretarla igual hasta que se ponga en su lugar y ya que está bien puesta vamos a ponerle la parte de arriba del plástico del control asegúrense que alineen todo como estaba y con cuidado vamos a todas las esquinas hasta que cierre bien el control y ya que asegúrenos que está todo bien sellado vamos a agarrar la llave y la vamos a meter por este hoyito que está aquí arriba que es donde iba antes ya no más le hace clic y está listo y como le digo esta llave es nada más para abrir la puerta del carro no para aprender y eso es todo mi gente si es como se le cambia la batería a este equipo de una gmc como le digo este es dos mil dos mil diecinueve pero yo no voy a poner en descripción para que otros años también sirve porque mi gente no se vio apretar el like apretar la campanita para que no se pase ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo